Muchísimas gracias, Claudia, por la entrevista. Estoy feliz de verte por aquí. Feliz, Irán. Hace como cuatro años que no nos vemos, pero bendita tecnología que nos una porque la pandemia nos separa, pero está maravilla. Aquí estamos unidas. Nos conectan más. De alguna forma está maravilloso hacer todo esto. Me siento en los supersónicos. Sí, caray. Está fabuloso. Ya compré mi aro de luz y todo. Mira, está bastante bien. Qué maravilla. Está lo máximo. Oye, yo te quiero preguntar, ya que estás haciendo noticias por tu cuenta, que de verdad te tengo que felicitar, porque son las noticias que de verdad me encanta leer. Te voy a decir por qué. Es tan rápida la información que estás dando en tus stories, que son las noticias, y son fáciles de recibir y uno no se queda con la información como trabada. O sea, la verdad es que lo que estás haciendo me parece maravilloso. Te quiero felicitar. Maravilloso. De verdad, te admiro muchísimo, porque aparte de la información que das, yo sí leo tus historias y todas las noticias. Ya siento que ya en el día estoy súper, súper, súper informada. De verdad, muchísimas gracias, Eranzu. Gracias por invitarme a la entrevista. Gracias por este proyecto, porque era la intención, o sea, informarte de manera rápida. Tú que eres mamá, igual que yo, te das cuenta que no tienes tiempo de nada. O sea, toda la vida me encantan las noticias y dicen noticieros, pero no tenemos tiempo de centrarnos una hora a ver un noticiero. No, tienes al hijo aquí trepado, pero la cocina, pero no te da. Entonces, dije yo, ¿cómo le hago? Y algo tienes en la mano, es el teléfono, ¿no? Dices tú, por lo menos puedo chismiar tres minutos en lo que va a caminar por allá, ¿no? Entonces, este, dije, pues así, me encantan las noticias. Ahorita no me puedo meter a una empresa seis u ocho horas, porque soy mamá y mi prioridad es ser mamá. Pero, ¿cómo le hago para seguir haciendo lo que me gusta? Dije, pues, por este medio. Entonces, dije, todo el mundo tiene el celular en la mano. Así que, las noticias breves, rápidas y el chiste es informal, ¿no? Maravilloso. De verdad, haces un trabajo espectacular y, bueno, como mamá, fabuloso. La verdad es que le diste al clavo, porque aparte, fíjate, ¿cuánto tiempo llevas dando las noticias por tu cuenta? Arranqué como a mediados de enero. Imagínate, como si alguien te hubiera dicho, ¡pum! Va a venir la pandemia y tengo que hacer algo. ¿Estás mejorando? No, no, caray. De verdad, muchísimas gracias. Y te digo lo mismo, es un proyectazo que traes. Me da mucho gusto porque eres una niña que conozco ya hace años. Y qué padre que estás haciendo lo que te gusta, que tengas éxito. Guapísima y exitosa, hombre, caramba, ¿qué más se quiere? Bueno, mira, soy este, Julio, me reflejo. Oye, lo que yo te quiero preguntar, a ver, ya que estás con toda la información a todo lo que da y estás viendo por todos lados para podernos informar y hacer este servicio muy grande, ¿cómo es que uno puede manejar tanta información sin, cómo digamos, sin enfermarnos? ¿Qué hacer con tanta información durante esta pandemia? ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Sabes qué? Yo creo que filtros. Porque hay información por todas partes, hay redes sociales por todas partes, está Twitter, está WhatsApp, Facebook, Instagram. Hay mucha información y hay mucha baja de información, ¿no? Mucho fake news. No puedes creer todo lo que te llega en Facebook, no puedes creer todo lo que te llega por WhatsApp porque son cadenas, ¿no? Yo creo que yo lo que hago en lo personal, digo que hago noticias, tengo que checar muchas fuentes, pero corroborar. O sea, tienes que checar de dónde viene esa información, ¿no? Es que me lo mandó mi vecina, así, ¿quién se lo mandó tu vecina? Y esa, ¿quién se lo mandó? ¿De dónde caramba sacaste eso? Tranquila, no te malveajes, o sea, checar bien qué información hay que estar recibiendo, porque por lo regular, lo que te llega de cadenas, ponlo en duda, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante checar la fuente que tienes. Claro, pero a lo que voy a decir, checar la fuente, pero también la fuente a veces son, pues, muy fuertes las noticias que estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial es un tema, pues, complicado. ¿Cómo mantenerse positiva después de estar viendo tantas noticias? ¡Pum! Más que nadie, porque pues nosotros, los que estamos desde el otro lado, pues, podemos apagar de pronto, ¿no? Y decimos, bueno, esa noticia la apago y no la veo, en mi caso. Pero en tu caso, que estás sirviendo a la comunidad con las noticias, ¿cómo haces para que la información, o sea, está el filtro, pero ¿cómo haces para que la información no llegue a tu vida y te impacte de tal manera que de pronto te sientas como que ya te dio, algo, ¿no? O sea, con este virus, está como... Claro. Mira, la información no es fuerte, está, siendo sinceras, está brutal la situación, es la palabra. Para ser sinceras, está brutal lo que se está viviendo en el mundo, ¿no? No solamente en México, no solamente en dos países, a esa vez que está una guerra México contra Siria, no sé. No, es una situación mundial, ¿no? Entonces, yo creo que lo más inteligente es tratar de pensar en, francamente, lo bendecidos que somos, de que tenemos salud, ¿no? En muchos casos dices, tú ves alrededor del mundo, dices, tantos contagiados, tantos muertes, tanto familia que no se puede despedir de su familia que murió. Bueno, ok, ¿cuál es mi situación? ¿Qué bendición? ¿Qué bendición que estoy sano? No, deja tú que tengo un techo donde vivir, o sea, estoy sano, por ejemplo, con mi niña, ¿no? Las dos estamos sanas. Entonces, yo me extraño con eso, tengo, la verdad, mascotas, entonces, me trato de despejar la mente de eso. Es una bendición que a pesar de todo estamos estables, estamos sanos, y quédate con lo bueno, sigue adelante, porque esto tarde que temprano va a terminar, ¿no? No hoy, no mañana, probablemente en unos meses, si Dios quiere, pero va a terminar, ¿no? La vida va a seguir, entonces, enfocarnos en lo que sigue, y de todo tienes que sacar algo bueno. ¿Qué es lo bueno que te va a dejar esto, no? Entonces, pensar en futuro, después de eso, ¿qué viene? Y hay que hacer un proyecto de vida para lo que sigue después, ¿no? Totalmente, y bueno, de todas las noticias también positivas. Bueno, hay, ya sé que estamos viviendo todo un tema, pero bueno, todo lo del medio ambiente me parece fabuloso, que al fin, digo, fabuloso. Digo, no sé, o sea, poniéndole como en un lado positivo, que por fin la Tierra, pues, pues tiene también un espacio, ¿no? O sea, lo que voy es, el aire, pues ya uno puede estar en la ventana y, pues, el cielo está azul, ya al menos ya no respiramos tanto. Claro, y sabes que justamente, perdón, lo que dice eso es súper importante. Lo que trato de hacer yo en las noticias es, es de más información negativa, ¿no? O sea, el 95% de las notas son muertes, pero si, empresas quebradas, pero si desempleo, pero si pobreza, pero si hambre, es esto, no, caramba, o sea, me van a dejar a un lado, o sea, el chiste es estar trabajando, ¿no? Entonces, es buscar información amable, tanto desde recomendar un libro, una receta de cocina, el paisaje este está divino, ¿sabes qué? Salió el águila de cuerda blanca que tenía 300 años de no aparecer, volvió a ser visto en el cielo de Inglaterra, cosas también lindas, o sea, porque si no te encapsulas en lo malo, y no hay como para dónde hacerte, te vas ahogando en las propias malas noticias, entonces es buscar cosas lindas, búscate un libro, ponte a cocinar, sal a ver el jardín, busca cosas que te motiven, ¿no? Totalmente de acuerdo, tener mente positiva, esto va a pasar, y la verdad es que haces un trabajal, dando tus servicios, dando noticias, la verdad es que me parece fabuloso, que una mujer, ¿no? Como tú, que siendo, pues, madre de familia, o sea, ¿cuántos años tiene chiquitina? Tiene dos, va a cumplir dos años en este mes, me trae vuelta loca. Tú sabes perfecto cómo, porque tú también eres mamá y también trabajas, sabes perfecto cómo. Sí, o sea, es impresionante cómo, pero de verdad, a veces me sorprende cómo tantas historias, digo, tantas noticias tú del día, digo, ¿en qué momento lo estás haciendo? O sea, me impresiona el poder de la mujer, me encanta hablar de las mujeres que, con toda la fuerza, con todo el ánimo, con todo, pues, el alma guerrera, siguen por sus sueños, ¿sabes? Y pueden servir desde tu lado, acceder a la comunidad, contando información positiva y negativa, de verdad, o sea, tú vas... Es información. Es información, y la verdad es que dar noticias me parece un trabajo espectacular, el periodismo es, uff, brutal. La verdad es que es trabajo, de verdad, de reconocimiento, pues, a niveles que, de verdad, nos hacen sentirnos en calma muchas veces, y a veces también nos estresan ustedes. A los que son muy estresantes. Para que la noticia también es estresante, dices, tú, ¿cómo doy esto sin que suele tan rudo, no? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que lo que me motivó, porque, o sea, sí es una etapa en la que soy mamá y que quiero disfrutar de mi bebé al 100%, porque tú sabes que parpadeas y crecen, ¿no? Entonces, dije yo, pero también quiero que mi hija admire algo de su mamá, o sea, no nomás él, que después, a los 10 años, digo, yo dejé el noticiero, dejé todo por reclamar, y ay, qué padre, pero ya creció, y ahora qué hago, y ahora empezar de cero. Entonces, digo, quiero que mi hija, cuando vaya a la primaria o algo, o sea, que sienta algo de orgullo de su mamá, de que sabes que mi mamá hizo todo lo posible por cuidarme, por estar 100% a mi lado, por no descuidarse un segundo, pero al mismo tiempo se realizó lo que quiso, y lo hace bien, espero. Entonces, eso fue lo que me motivó, dije yo quiero que mi hija se sienta orgullosa de su mamá, no nada más una mamá, pues, que está para cambiar pañales, que es un trabajal, ¿no? Pero sí, algo lindo, que viera algo lindo de su mamá. Es una mamá que sigue sus sueños, la verdad es que es espectacular, Laura. Y me parece que dar las noticias también desde un lado en donde la das, para quien no la ha visto, pues, recomiendo que la sigan, porque en las... Entonces, como son imágenes escritas, la verdad es que no hay fotos tampoco, o sea, sea algo tremendo, no hay fotos en donde te espante de más, o sea, simplemente la información es perfecta, me parece que es muy atinado que lo hayas hecho, me dio muchísimo gusto cuando te vi, de verdad sentí un orgullo de esos grandes. Lo mismo te digo con tu proyecto, lo mismo te digo, muchas gracias. Muchas gracias, nos conocemos desde hace muchísimos años. Ya me digas, ¿hace cuántos? Porque van a empezar a adoptar las arrugas. Los canos y todo. Pero hacen muchos. Digamos, un par de años, ¿no? Un par de años, sí. Y estamos sintiéndonos igual, pero la verdad es que, sí, o sea, siguiendo, pues, todo el camino que has hecho, la verdad es que cuando abriste, cuando vi que ya eran las noticias por tu cuenta, ahora que estás haciendo entrevistas, me parece de verdad admirable todo lo que estás haciendo con tu bebé, con tu familia, como lo importante que es para ti la familia. Me encanta, la verdad me encanta, eres una mujer de verdad admirable en todos los sentidos, con un corazón enorme. Estoy feliz de que estemos por aquí en esta entrevista, o sea, yo ya te había dicho, para los que no saben, te quería entrevistar desde hace unos años, ¿ya? Y pues por unas y otras, mira dónde nos pasamos. ¿Qué tal? La pandemia nos unió. Granso, de verdad que al contrario estoy muy agradecida contigo, y gracias por las corras, que lo mismo te digo, es recíproco, muchas gracias. Y sí, pues, para demostrarle a nuestros hijos que somos mamás, pero que las mamás son fregonas, las mujeres son fregonas, y podemos cuidar al bebé, y limpiar la casa, y cocinar, y trabajar, y hacerlo todo bien. Sí, poniendo de nuestra parte en todos los lados, ¿no? O sea, la verdad es cuando uno está, en este momento de la pandemia, no sé si has visto que pues mucha gente te pregunta, como, pues, ¿qué estás haciendo? Pues, si todos estamos en cuarentena y no hay nada que hacer. Yo creo que para los que estamos haciendo home office, o los que estamos haciendo muchas cosas, o sea, aunque no tengas un home office o algo en específico, simplemente el estar, pues, cuidando de tu casa, cocinando, limpiando, haciendo. No, es un trabajo. Es un trabajo. Yo creo que para todos es el gran reto, ¿no? Yo creo que, no sé tú qué piensas, a ver, pláticame. De esta pandemia, ¿tú crees que estamos, estamos un poco, estamos aislados, pero me parece que estamos más conectados que antes? No sé qué, cómo lo piensas tú en el medio, pues, de la información. Es que totalmente, porque, ¿sabes qué? Estamos valorando lo que antes era totalmente común. O sea, era lo más normal salir a la calle y, ay, mirándose, ¿cómo estás? Un café, beso, abrazo, hola y, o sea, ir a la plaza, ir a tomarte un café, ir al cine. Era lo más normal, todo el mundo lo hacía. Y de repente, cuando te lo quitan, dices tú, ay, hijo, o sea, era tan normal. Yo ahora estoy encerrada en mi casa, literal, encerrada. No puedo salir porque lo que tocó puede estar contaminado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo la suerte de que está mi mamá aquí conmigo y no la puedo abrazar. Dices tú, o sea, ¿cómo? Está muy raro, ¿no? Entonces, nos transformó la vida por completo porque nos hizo valorar lo que antes era tan común, ¿no? Un abrazo, un beso, un saludo, o sea, ya te he delimitado. Entonces, cuando se termine esto, tenemos que quedarnos con lo mejor de esto, ¿no? O sea, ya cuando des un abrazo, un beso, es realmente, ¡qué rico! ¿No? O sea, lo extrañamos. Valorando. Exacto, valorarlo, ¿no? Ir al cine, valorarlo. Ir a un café, salir al parque, valorarlo. Porque no hace tres ni al parque puedes ir. Caramba, o sea, valorar lo que antes era tan sencillo, ¿no? Ahora sí que las cosas sencillas son las más bonitas y no lo teníamos en cuenta. Cuando te das cuenta, digo, no sé qué piensas, pero cuando te das cuenta que realmente no se necesita nada para tenerlo todo. Exacto. O sea, estamos en casa encerrados y pues, ahí es cuando te das cuenta que dices, bueno, gracias a Dios, ¿no? Desde un lugar pues tenemos techo, comida, como dices tú, seguro. Estamos en una situación privilegiada, bendito Dios. Sí, pues así, o sea, la verdad es que uno empieza a valorar la familia, que la abundancia más grande es la salud. Creo que, pues todos estamos haciendo un cambio de conciencia, ¿no? Estamos, veo en Instagram y, bueno, en todas las redes sociales que mucha gente se está cuidando por todos lados, la alimentación, qué están leyendo, qué están haciendo ejercicio. Me parece que es como un cambio de conciencia brutal. Es un shock para todos. No sé cuándo va a terminar este shock para todos, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Lo más importante, lo que nos ha quedado todos es que no hay para cuándo. O sea, dijeron tú, bueno, ya, el 15 de mayo termina y todo se la cae y todo vuelve a la normalidad y a trabajar y comer. No, no hay fecha. O sea, porque ahora el presidente acaba de decir que el pico de infección se exhiente hasta el 20 de mayo, cuando era solamente esta semana. Entonces digo, no hay fecha. Dices tú, bueno, un mes y ya. Y al mes dices tú, tú una semana más, no, que 15 días más, que ¿cuándo? ¿No? Entonces es la incertidumbre no saber hasta cuándo va a terminar esto. Sí, totalmente. Uno no sabe, pero bueno, hay que estar tranquilas. Pues con las noticias que estás dando, mantienes también tranquilas a la gente. Voy a subir más notas amables para que se mantengan calmados. A mí me encanta, fíjate. Yo creo que me encanta leer las cosas positivas. O sea, alguien una vez me decía, es que bueno, tú estás como todo el tiempo hablando de positivismo. Pero me parece que en estos momentos es cuando más necesitamos saber que todo va a estar bien y que a pesar de que están pasando muchas cosas, si mantenemos la mente en positivo, pensamos, o sea, pensamos positivo y estamos sintiéndonos bien, pues poco a poco todo va a salir a la normalidad. No sé cómo decir, o sea, como mientras más terror tengamos, lo digo porque pues en mi personal, de pronto me da como, pues tema todo, ¿no? Me da miedo, pues obvio. Pero cuando uno, cuando cambio la mentalidad, ahí es cuando me empiezo a relajar y pues la vida empieza a subir mucho más. Mire, Gazo, todo va a pasar. Todo va a pasar tarde que temprano y va a volver a la normalidad tarde que temprano y nos vamos a acordar de esto y vamos a decir, ¿te acuerdas? O sea, cuando estamos encerrados. Y lo más bonito de eso es de que vamos a acordarnos de acercar lo positivo de esto, ¿no? A valorar los abrazos, a valorar que podemos salir a convivir, a valorar el mundo de afuera, ¿no? Y otra cosa, todo pasa por algo. El planeta estaba de cabeza en todos los sentidos iran sur. O sea, en todos, tanto en contaminación, pero sí en feminicidio, en robos. En todo estaba el planeta de cabeza. Fue también como un paren. O sea, ya el planeta no puede más. O paran o paran porque nos están asfixiando. El mar se empezó a limpiar, animales en peligro de extinción, volvieron a aparecer animales en peligro de extinción iran sur. O sea, que hace 300 años no nos veían, hace 50 no nos veían y aparecieron otra vez. Los animales en la calle, libres, porque no había turistas. El oso panda se volvió a reproducir porque no había un turista ahí viéndolo en la jaula. Entonces, tranquilos. Entonces, dices tú, es que estábamos acabando con el mundo. El mundo nos obligó a parar. Todo pasa por algo. Y tenemos que sacar lo bueno de esto. Totalmente. Todo un cambio de conciencia. Pues estoy feliz de estar aquí platicando contigo. Espero se revientan pronto. La verdad es que me encanta, Claudia, estar aquí. De verdad. Te admiro muchísimo. Y espero que, pues, todas las notas que des, que poco a poco sean cada vez más positivas. No por, o sea, que la información, ¿no? Que he pasado mañana. Que la información ya. Claro que sí. Ya somos libres, ¿no? Para salir a abrazar. No, no digo, tengo que informar lo que está pasando, pero dentro de todo eso también tengo que poner cosas lindas, ¿no? Porque también la vida es... ¿No? Sí, estoy feliz de estar aquí contigo, la verdad. Primera vez. Al contrario. Ya sé, bendita tecnología. También eso decían que la tecnología nos ha unido en estos tiempos de pandemia. Bendita tecnología. Porque antes no había nada. O sea, el ébola, la fiebre, todo eso. Pues no, ni cómo te comunicabas, ¿no? Y aislado. Ahí sí estaba tan complicado. Sí, sí. ¿No? Y ahorita, bueno, pues, ahorita estamos haciendo todas las... Pues muchas reuniones por Zoom, me parece. O por FaceTime, o por, bueno, por todos los medios que... Por desde fuera. Increíble. Pero nos podríamos estar tomando ahorita nuestro café, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, lo hubiéramos planeado. Un cafecito aquí, carayos monches. Sí, claro. Sí, sí. A la próxima. Te entrevisto y lo hacemos. ¡Ándale! Eso estaría muy bien también. Sí, sí, sí. Y ahorita con el Día de las Madres, que está muy próximo, pasado mañana. Y la verdad es que eres una mamá, pues, admirable, una mujer admirable, con un camino, pues, de muchísima fuerza, a tus sueños volviéndolos realidad. Siempre, es muy capaz, una mujer, pues, como se dice, empoderada. Verdad. Tú, igual que tú. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y la próxima me toca entrevistarte aquí. Espero que te dejes. Bueno, por supuesto. Pues, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. Ya sé, virtual con mucho cariño. Fíjate mucho. Adiós. Bye. Bye.